Déjeme contarle las más recientes noticias del coronavirus COVID-19 en México y el mundo. México casi alcanzó los mil casos confirmados de coronavirus. Un total de 993 confirmados, aún sospechosos hay 2,564 personas. Se han estudiado y dado como negativos a COVID, un total de 4,955. Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud, informó que suman 20 muertos por COVID-19 en el país. A partir de los 35 años se han presentado al menos una defunción, con un rango de 37 hasta 77 años. La Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud señaló que inició la reconversión hospitalaria para integrar la respuesta de los hospitales. En la fase inicial, que hemos llamado fase 1, lo que se cuenta en este momento son esas 117 camas. Tenemos ya los espacios para ocupar hasta 421 camas de cuidados intensivos. Transitaríamos a la fase 3, que contendría 745 camas. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pidió a la población mantenerse en casa. Lo que se puede posponer, que se posponga. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que continuará con sus labores. En medio de la contingencia sanitaria por COVID-19, dos gobernadores se contagiaron por esta enfermedad. El mandatario de Hidalgo, Omar Fallad, confirmó que su prueba fue positiva y se encuentra bajo tratamiento en total aislamiento en su casa. También el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, informó que dio positivo al test de coronavirus. Tres diputados federales confirmaron tener coronavirus. Se trata de Jorge García Alcibiades y María Libier González Anaya, de Movimiento Ciudadano. Además de María de Jesús Roset Sánchez, legisladora del partido Encuentro Social. En Coahuila, el mandatario Miguel Riquelme confirmó que al menos 16 médicos y enfermeras fueron contagiados de COVID-19. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la entrega de un kit médico como parte de una estrategia conjunta con el IMSS para reducir el contagio de coronavirus. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, advirtió que en esa entidad se podrá castigar hasta con tres años de prisión a las personas que presenten síntomas o hayan sido diagnosticadas con coronavirus y no acaten las medidas de aislamiento. Y el presidente Donald Trump extendió hasta el 30 de abril recomendaciones de confinamiento para evitar la propagación del COVID-19. Con información de Eduardo Sánchez, Imagen. Esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que a la una de la tarde habrá una reunión del Consejo de Salubridad General para hacer un balance y aprobar las medidas que se aplicarán para la ciudadanía en medio de la crisis. Decirle al pueblo de México que tenga la seguridad, estamos actuando en forma responsable, estamos apoyándonos en los médicos. Ellos son los que van conduciendo toda la estrategia. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, va a dar a conocer las acciones que se acordaron. ¿Cómo van los casos en nuestro país? 196 de los 993 contagios confirmados de COVID-19 corresponden solo a la Ciudad de México, quien también suma siete defunciones. Nuevo León, 67, aunque el gobierno reporta 97. Jalisco, 83, el Estado reporta 86 con tres personas fallecidas. El Estado de México, 119 casos. Puebla, 66 con un fallecido. Yucatán, 41 casos. Quintana Roo, 38. El Estado reporta 42 con una persona fallecida. Guanajuato, 37. Tabasco, 33. Bueno, aquí me están apareciendo otros. Baja California, 23. San Luis Potosí, 24. Coahuila, 32. Puebla, 36. Decía el Estado reporta 38. Querétaro, 26. Michoacán, 17. Siguiente, amigos, por favor. Gracias. Eso es lo que le decía yo. Chihuahua, 6. Tamaulipa, 7. Veracruz, 24. Guanajuato, 37. Tabasco, 33. Guerrero, 13. Sonora, 14. Sinaloa, 19. Durango, 7. Aguascalientes, 24. Hidalgo, 17. Oaxaca, 14. Durango reporta una persona fallecida. Zacatecas, 5. Baja California, Sur, 12. Colima, 2. Morelos, 6. Campeche, 3. Chiapas, 10. Morelos, reporta un muerto. Nayarit, 5. Tlaxcala, 4. Sin muertos. Y este es el panorama internacional que tenemos esta mañana. Ahí está cómo se comporta el virus en Asia. Rusia tiene 1.534 casos. Irán, 38.309. China, 82.812. Corea del Sur, 961. Y Japón, 2.578 casos. Esto es lo que sucede en África. Argelia tiene 511 casos. Egipto, 609 confirmados. Y Sudáfrica, 1.280. Que en los últimos días se ha visto confirmando más casos y un crecimiento de contagios importante. Reino Unido, 19.784 casos. En Europa, Alemania, 62.435. Suiza, 14.829. Italia, 97.689 casos. Francia, 49.704. El número que aparece abajo en verde es el número de fallecidos confirmados. Hasta hoy, Italia tiene el mayor número de fallecidos por el COVID-19 en todo el planeta. 10.779 casos. España tiene 80.116 contagiados y 6.802 defunciones. ¿Qué pasa en América? América, fíjese. Canadá tiene 6.243 casos con 43 defunciones. Pero Estados Unidos, si Italia era el país que confirma más muertos en el planeta, Estados Unidos es el país que tiene más contagios en el planeta. 143.025 contagios y suma ya 2.600 muertos. Ecuador, 1.924. Brasil, 4.256. Con un presidente, Jair Bolsonaro, que dice, no es tan importante el COVID-19. Este país no va a parar. No pasa nada con el COVID-19. Y mire, 136 muertos y 4.256 confirmaciones de positivos. Chile registra 2.139 pacientes positivos. En el quinto continente, WAM 51 casos. Australia, 4.197. Y Nueva Zelanda, 589. Todo esto en el continente de Oceanía.